¿Qué onda gente? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Están extremadamente bien? Ya saben, soy Shashqai, mi GamerTaxKeyToyLop Y hoy les traigo un video de un unboxing El segundo unboxing del canal se puede decir O el primero, no sabría decirles Pues hoy les voy a traer un unboxing De un disco duro de 320GB Sí, de 320GB Para el Xbox Slim Vale Bueno, en lo que empezamos con abrir Todo el Packs, les quería hablar Sobre que últimamente no está activo En el canal, pero no es porque Y no es por decisión mía, chavos Sino que es por la escuela, la escuela está muy saturada Y como estoy a punto de salir de ella Y está súper complicadísimo Esto del promedio Y de ir a las otras escuelas A que te acepten, ¿vale? Y disculpen por no haber subido El video últimamente, pero pues Por fin ya estoy de regreso Bueno, y Este unboxing que está un poco complicado Dejen, dejen abierto esta Por acá Y bueno, aquí tenemos La cajita Que tenemos aquí La mamá de 320GB Ya que yo no contaba con memoria Así que Nada más que otro Y una memoria de 16 Que no era muy Muy Recomendable para el Xbox 360 Que viene con un juego Star Wars, ¿vale? El Lego Star Wars 3 Que pues ya veremos Si puedo pasar licencias O no sé O a ver si lo doy Y eso ya lo veré luego Bueno, aquí tenemos La memoria De 320GB No es nada diferente Es más chill Que la otra Que la otra Como sabrán Era una carcasa Es al contrario Es una Es Parece una memoria Un disco duro De computadora Bueno y Yo ahorita mismo Les voy a enseñar Cómo se va a instalar Es muy sencillo Para que ustedes No se compliquen la vida Dejen Me acomodo esto tantito Bueno Aquí ya tenía El Xbox previamente Preparado Espérame tantito Bueno Verán chavos Esto del De instalar Es muy muy sencillo Simplemente Veamos Esta es la parte De enfrente Del Xbox Nos vamos a ir Del lado De derecho O de la parte De abajo Donde están Estos Estas cositas De ser Estas cositas Aquí No sé si lo puedan ver Este Este de aquí Es un botón No lo vamos a apretar Hacia adentro Lo vamos a apuchurrar Así No Simplemente lo vamos a hacer Hacia abajo Hacia abajo Y solito Se desliza Como Porque Sinceramente Yo a la primera vez Que lo intenté Dije No manches No sale Y le estuve apriete Y apriete Y no Porque se puede echar a perder Vale O no sé que le puede pasar Pero simplemente Les recomiendo que no lo hagan Bueno Es simple Lo único que ya tenemos Abierto Esta y es esta parte afuera Lo único que vamos a hacer Vamos a insertar Con tranquilidad Y Esperando a que Embune Y no quiera Embunar Listo Van a dar un click Al final Y listo Ya tenemos Una memoria de 320GB Instalada Vale Simple y sencillamente Muy pero muy Sencillo Y bueno Ya ponemos la tapita La cerramos Y listo Para que no se preocupen más Ya pueden jugar Ya pueden tener Más cosas donde guardar Y joder Este Este cosa no gira Bueno Listo Bueno gente Creo que esto ha sido todo Perdónenme por no subir los videos Creo que les traigo un video De singles Creo No sé si sean singles Ni sean random No sé que pedo con mis videos Pero bueno Se los voy a subir Así que Espero que estén en el canal Por favor suscríbanse Ya saben Voy a hacer más Voy a subir videos más seguido Voy a dejar un poquito La escuela al lado Voy a hacer la tarea muy rápido Y voy a intentar subir más videos Bueno gente Esto es todo Gracias por ver Suscribirse De los favoritos Por favor Denle favoritos Suscríbanse Y manita arriba Bueno Nos vemos hasta el próximo video Gente Ya saben Yo soy Sasuke Mi game no está escrito Así que nos vemos Bye